Para salvaguardar la integridad de las mujeres víctimas de violencia, los mecanismos de protección han constituido un valioso recurso en el marco de las acciones emprendidas en Michoacán por la Procuraduría General de Justicia del Estado. En ese sentido, se informa que del 2016 a la fecha, la Procuraduría impuso o gestionó tan solo en Morelia un total de 234 mecanismos que permitieron proteger la integridad de mujeres afectadas por el entorno de violencia. Entre estos mecanismos se encuentra la prohibición al agresor para acercarse o comunicarse con la víctima, así como la limitación para asistir o acercarse a su domicilio o lugar donde se encuentre. También puede aplicarse la separación inmediata del domicilio por parte del agresor, la entrega de objetos de uso personal o documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posición y la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a ella o a personas cercanas. Asimismo, el traslado a refugios o albergues temporales de la víctima ofendido y o subsecuentes del reingreso a su domicilio una vez que se salvaguarda su seguridad. Los mecanismos de protección aplican la conformidad a la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que corresponde a la Instrumentación de Protección, que ha gestionado un total de 135 órdenes de protección ante el Poder Judicial del Estado y por parte de los Ministerios Públicos, se han emitido un total de 99 medidas de protección.